Este miércoles 10 de enero, un grupo de ciudadanos se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Veracruz contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento por abusos en los cobros y el mal servicio. Patricia Farías Mendoza, una de las afectadas, afirmó que las tarifas que cobra Grupo Más son excesivamente altas para el servicio que ofrecen. La verdad muy pésima. Mira, yo estoy de acuerdo que sí, que cobren el agua y lo que tú quieras, pero cuando nos quedamos sin agua, ¿qué pasa ahí? Nos quedamos unos días sin agua o una semana sin agua. Ellos vienen y ¿qué hacen? No nos dan soluciones, la verdad. Y nosotros tenemos que venir a pagar el agua constantemente. Si no la pagamos, ¿qué hacen? Van y no la cortan y pagamos más de 1.500 pesos por la reconexión. ¿A nosotros quién nos repone ese tiempo que estuvimos sin agua? De acuerdo con Ciudadanos, la empresa no ofrece agua de calidad y en algunas colonias el servicio no llega al 100%. Comentaron que pese a las irregularidades de la empresa concesionaria, el ayuntamiento porteño no hace nada. La calidad del agua es pésima, el servicio se va, las altas cuotas que cobran son carísimas, o sea, ya no viene de acuerdo al salario mínimo ni a lo que se gana a diario. Y las cuotas que cobran por una tubería tapada, por un drenaje, son altísimas, o sea, y con ellos nadie los para. Aquí la alcaldesa tiene en su mano poder bajar las tarifas, que sean unas tarifas de acuerdo a la economía que vivimos, pero no quiere compromisos. Definitivamente los veracruzanos no tenemos, creo, voz. Y esta alcaldesa que siempre está nomás solapándolo, solapando esa concesión. Desde que ellos la tomaron hasta ahorita no nos han dado un buen servicio a los veracruzanos. Durante la concentración exigieron al ayuntamiento de Veracruz que intervenga para regular el costo de las tarifas de agua, tal como lo hizo el gobierno municipal de Medellín de Bravo. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.